La canallada de la semana Ahora resulta que el bombardeo a Ecuador perpetrado por la CIA y Álvaro Uribe ha sido por nuestra culpa por no colaborar con Colombia y Estados Unidos O sea que prácticamente lo merecíamos Esta brillante conclusión la saca el ex ministro de la partidocracia Francisco Huerta en Radio Sonorama Es ordenable también y vale decirlo que cuando Colombia intentó antes operaciones contra elementos que habían conocido por su fuerza de inteligencia a lo mejor con colaboración de los Estados Unidos también que había movimientos de guerrillas en nuestras fronteras nunca se procedió a una captura No había en ese instante la colaboración que ahora se da en el combate a la guerrilla en la frontera de Ecuador-Colombia por parte del Ecuador y que hizo que en momentos en que Colombia advertía de presencia de guerrillas no se tomen las medidas que tenían que tomarse que podría ser la justificación que da Colombia para el mal paso de penetrar en nuestra frontera El bombardeo de la CIA y Uribe a Ecuador ¿Está justificado entonces? Francisco Huerta en Radio Sonorama Ecuador no colaboró en la lucha contra el narcotráfico Aún siendo verdad es inadmisible pero además es una grosera mentira Conozcamos la verdad Wellington Sandoval fue ministro de defensa cuando la CIA y Uribe atacaron Ecuador en marzo del 2008 Eso es falso El Ecuador siempre colaboró y colabora activamente en la lucha contra el narcotráfico Prueba de ello es que un mes antes de que se produzca el ataque a Angostura yo fui a los Estados Unidos invitado por el ministro de defensa de los Estados Unidos quien reconoció en frente del embajador del Ecuador en Estados Unidos el doctor Luis Gallegos y yo de la activa participación y los buenos resultados del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico internacional La verdad que calla Francisco Huerta El bombardeo de la CIA y Álvaro Uribe ¿Plenamente justificado? Francisco Huerta ¡Cuánta canallada! ¿Plenamente justificada? Francisco Huerta собственно Polizei Huerta Carlos Huerta Steven Huerta Mario Huerta Vlad Huerta Samara Dop clarísimo Daniel Huerta оки Juan